La familia, ¿cierto? Gracias por reunirnos, señor. El mejor regalo que he recibido. Bien hecho, chicos. Mejor nos damos prisa. No queremos llegar tarde, ¿o sí? Y felicitaciones a Wayne y Noé. ¡Nadie para! ¡Feliz Navidad! Bien hecho, chicos. Elfo del año. Les dije que se llamaban Wayne. Nos vamos a cambiar poco a poco. Ya lo verán. ¡Oh, niños traviesos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 We've learned everything about Christmas. We know about toys and presents and cookies. That's not the true spirit of Christmas. Guys, I think we're airborne. We're on a mission. Next stop, Pineville. Alrighty, boys, this is it. We'll have a blue, blue Christmas this year. She must be the reason why I'm here. I haven't seen you pups before. We're the Santa pups from the North Pole. I'm Noble, and these are my sisters. Hope, Jingle, and Charity. Can you get Santa to take me off the naughty list? Totally. Did that dog just talk? Looks like we have a believer. The spirit of Christmas is inside us all. From the creators of Disney Buddies. Yee-haw! Guys, we're saved! And we've got ice cream! An all-new holiday event. Disney's Santa Paws 2. The Santa Pups. Premiering on Disney Blu-ray Combo Pack. The Santa Pups I'm Ooh! The Santa Pups. The Santa Pups. This family is covered as道es of the plan. Chris LeBron-Ock! We have a pumpkin that has evolved from FUCK personas. Mac. Street class. I'm The Santa, and you Maria. You're aaja. ¿Qué más puedo hacer? Esposa a la chica de la zapatilla. Busquemos esa varita. ¡Eseguida, señorita! Esta noche habrá una nueva princesa. No voy a dejar que se salgan con la suya. ¡Qué soñar! ¡Qué excelente idea! ¡Bibidi-babidi-boo! Cenicienta 2, un sueño hecho realidad. Y Cenicienta 3, un giro en el tiempo. Por primera vez en Disney Blu-ray. ¡Te voy a encontrar a mi hijo! Hola. No vayas a soltarte. Oye, no es sucio, es mi espalda. La acabo de encerar. ¡Cisne! ¡No es un cisne, es un pelígano! ¡Ajusten sus cinturones! ¡Otra vez, ayuden! No entendí. Hay que pedir indicaciones. ¡No! ¿Por qué a los hombres no les gusta pedir indicaciones? ¡Ajusten sus cinturones! ¡Vámonos, Dory! ¡Dulce! ¡Exacto! ¡Qué lindo! ¡Buy bien! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, creo que sí.